¡Hola personas! ¡Soy yo soy Néstor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en la próxima! Papata, watermelon, omakranat, melon, desh, gova, grapes, grapes, papaya, pineapple, lunch, bingo, pizzas, coconut, candy loops, sour fruit, celery, spice, apple, banana, kiwi fruit, lemon, sour, mustard, apple, gas, nut, ps, daa fruit, sapata, watermelon, omakranat, melon, desh, gova, grapes, grapes, papaya, pineapple, lunch, bingo, pizzas, coconut, candy loops, sour fruit, celery, like, punga, chapa, punga, bye, pranks, kanku, pranks. I am nita, go, bye, pranks, kanku, pranks. I am nita, go, hey. aquí HI PRESS I AM RAGO PADPUSHAGAD PORna VAMGLE VIEZILLE PORNA AMA HI PRESS HI PRESS HI PRESS HI PRESS HI PRESS AH MAMI ENNUN KEP ELLUD METZZICITZ ¡Suscríbete!